Terminamos que está en la cama, que ya se ha ventilado, ¿eh? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas tú? ¿Me ayudas tú? Te pongo en tu sitio favorito, ahí, ahí en medio. Ya sé que parece otoño porque, aunque no hace frío, acabamos de ir a andar en pantalón corto y camiseta van a corta. No llegamos sudando como llegábamos antes, que llegábamos sudadillos. Tampoco llegamos con frío, pero se nota que algo ha cambiado porque ya no entra la misma luz en casa cuando te levantas, ¿no? O sea, como recién levantado. Hoy, evidentemente, tengo que trabajar, pero también quiero organizar el salón porque ha habido cambios de muebles entre mi habitación, el salón, para acomodar la bici que estaba en el cuarto del bebé. Que, por cierto, en el cuarto del bebé hemos puesto la cuna. Lo último que he visto fue en las paredes pintadas. Y os prometo que ahora con la cuna y con cuatro cosas que hemos puesto, no está decorado todavía, ni está... O sea, quiero decir, hay un colchón en el suelo, están todavía dos sillas. Hoy tenemos que ir a devolver una, si no hoy, mañana. Ahora ya sí que ha empezado a tomar forma. Estamos enamorados. El caso es que había que quitar la bici de ese cuarto y la hemos puesto en nuestro cuarto. Entonces, como que hemos hecho reajustes de muebles. Voy a prepararme un café. Voy a prepararme un café. Ya estoy aquí con mi cafelito. Esto me está recordando un montón así a Tel que me sentaba en el ordenador, editaba, me tomaba el café y como que desayunaba un poco más tarde. Y es que ayer ya me pasó, me levanté con muy poca hambre y lo que hago es no desayunar por lo que he estado haciendo todo el embarazo, que me levantaba en Maya y tenía que desayunar sí o sí. Me espero hasta que el cuerpo me lo pida. También es porque creo que la barriga cada vez la tengo más grande, como que me cogen menos cosas, ¿sabes? No sé, no sé si tiene sentido. Todo el embarazo me he levantado y tenía que desayunar, al contrario de como ya había sido los últimos años. Y ahora pues me está volviendo a pasar eso, que tengo que esperar un poco antes de meterme algo en la boca. Y nada, voy a aprovechar para subir el vídeo de hoy. Ya me preparo el desayuno y me pongo lista para trabajar. La una de la tarde y no penséis que llevo toda la mañana sin comer, me comí dos tostadas, lo grabé y por arte de magia esos clips no están en mi tarjeta de memoria. No lo entiendo porque dices, igual no le has dado a grabar, pero es que me grabé hablando, haciendo la tostada, comiéndome la tostada, demasiados clics que no le he dado yo a la cámara, ¿no? No se lo ha pasado, espero que esto sí que se esté grabando. Ayer me preparé la cena, lo cual quiere decir que tengo comida en mi super sartén esta. Voy a ponerme en un platito. Me hice arroz con verduras y tofu, y eso es lo que tengo hoy. Y voilà, aquí está mi plato. Está buenísimo y no hay cosa más cómoda que sepa mejor que tener comida del día anterior preparada ya en la nevera. A mí me facilita un montón el día. Y anoche hice esto con literal sobras que quedaban en la nevera, porque se acerca el fin de semana y ya sabéis que nosotros hacemos la compra como para cinco días, como para hasta el viernes. Y mañana, por suerte, es viernes. Así que nada, voy a comerme esto, a seguir trabajando. Bueno, antes de seguir trabajando voy a enseñar una cosa que me trajo ayer Pau a casa por la tarde, y después sigo trabajando y ya nos ponemos con el salón. ¿Cómo que la vigilancia? ¿No me decías que estabais dormidos? Mientras Chichi termina de comer, aquí me trajo Pau merienda ayer y me ha sobrado un trozo de bizcocho que está por ahí abajo. Me lo voy a poner en un platito y me lo voy a tomar con un café descafeinado, porque evidentemente esta tarta, este bizcocho, necesita mojete y voy a seguir trabajando. He estado hablando con mis padres ahora por teléfono y ahora bastante tarde para ellos, pues las dos de la tarde, las doce allí, ¿no? O la once, no tengo claro. Y ya está, se me está pasando el día volando hoy. Voy a coger un plato. Y lo que oís es Gigi comiendo. Tengo que desarmar la vajilla. Que por cierto, me siento en la pelota esta antes que en la silla, porque me duele muchísimo menos la espalda, es increíble la diferencia. Increíble. Mira, uy, mi bizcocho me lo caldo. Es del sitio al que fuimos en el vídeo anterior. Mirad, qué buena pinta. Se llama McKenna Bakery y es gluten free y vegano. Todo lo que tienen. Tienen tartas, tienen bizcochos, trocitos de tartas, tartas de estas monas. Y está en Santa Mónica, en la calle Montana. He terminado de trabajar y mirad dónde estoy. Voy por esta planta, sabréis que estoy sentada en la mesa del comedor y que aquí está el dreser, o sea, el mueble, la cómoda que había en mi habitación. Para acomodar el cuarto del bebé, hemos tenido que mover cosas alrededor de la casa y una de ellas era la bici. ¿Ahora mismo podríamos seguir haciendo bici en el cuarto del bebé? Sí. Queremos tener todo medio listo para noviembre, por si se adelantase, por ser un poco precavidos, ¿vale? Hola, Gigi. Hola, mi amor. Sube. Sí, directa a la boca. Pues eso, el caso es tener las cosas un poco prácticas. Si el bebé duerme, pues puede usar la bici a largo plazo, cuando yo pueda hacer deporte fuera del ambiente donde el bebé va a estar descansando, ¿no? Para meter la bici en ese dormitorio, tenemos que sacar esto, porque si no, era la bici encima de la cama. Entonces, hemos movido este mueble aquí y personalmente me encanta cómo queda, porque hace match con las sillas. Y diréis, Raquel, pero aquí tenías el mueble amarillo. El mueble amarillo sigue estando, pero la idea es llevármelo al dormitorio. Quiero hacer como un armarito para el bebé. No sé cómo va a quedar, no sé si va a resultar, no sé si volveré a cambiar de idea. Pero ya sabéis que a mí, para tomar decisiones, me gusta ver las cosas, ¿vale? Como que pensarlo está muy bien, pero luego cómo queda es otra historia. Así que, ahora mismo, hacer como que esto no está, porque de hecho está el cuadro colgado por detrás y era porque este mueble antes estaba aquí. Esto me lo llevo y este cuadro no sé si se quedará o no, pero hacer como que toda esta pared no está. Ni la lámpara, nada. Todo esto de aquí no existe. Este mueble, en algún momento, Pau me lo moverá un poco más para acá cuando esto no esté. La idea de hoy es decorar un poco el mueble para hacerlo un poco más de salón y no pues una cajonera con literal mi ropa de deporte, mi pijama, mi ropa interior. Es lo más práctico que se nos ha ocurrido y de la forma como que quede mejor y para estar cómodo en el momento que seamos uno más. Mirad, esta es la lamparita de Ikea que os decía que habíamos estado en busca y captura un montón de tiempo. No sé si debería comprar otra y ponerla en mi habitación porque me encanta. La pidió Pau y por ahora está aquí en el salón. Luego tengo la bandejita esta y la vela del Anthropology. Este jarroncito con estas como hojas de palmera, que las quiero cambiar por algo que tenga más color para darle algo de color a esto. Este jarroncito también que tenía en la otra casa. Esto es de Target y huele increíblemente bien. Es de la colección Casa Luna para las que viváis en Estados Unidos. Esta es otra vela de Anthropology que está sin estrenar. Esta es de Target. Por eso digo que quiero cambiar las pampas por algo de color para que haga un poco de match con esto y no sea todo tan 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 rosa. Y esos dos libros de recetas y todo esto lo quiero acomodar aquí. Pero una cosa que me encantaría hacer es tener la cafetera fuera de la cocina porque me parece tan bonita y me da tanta pena que esté en aquella esquina que se me haya ocurrido ponerla allí. También se me ha ocurrido pedir en Amazon como un mat, como un mantelito de estos para poner debajo que no me estropee el mueble. Y voy a probar cómo queda la cafetera ahí. Me hace mucha ilusión y por lo menos eso. Lo tengo que probar para quitarme de la cabeza. Estoy simulando cómo de práctico sería hacerte el café aquí y la verdad es que no es incómodo. O sea, en la cocina estaría un poco más alto, pero no es incómodo. No, está bastante bien. No sé si este o este, pero es que este igual es demasiado gris igual. Lo que pasa es que me gustaba con esto porque no fuesen los tres niveles igual. Sí, creo que definitivamente con las pampas esas no me convence. Esto de aquí se va a ir. He pensado cambiar esta lámpara por esta. Ahora estamos total emoción con esta lamparita. Entonces como que quiero que esta se quede aquí porque da una luz súper bonita de noche. Pero igual esta me daría la altura que quiero aquí, ¿no? Esto 100% se va. Lo puedo poner aquí para otro sitio. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí de esta manera me parece un poco sieso. Tanto rosa, tanto ratán. Me parece más estiloso así. Y ya que he sacado los libros estos del armarito, los voy a poner aquí hasta que este fin de semana organice más cosas del bebé. Tiene mucho más sentido poner lo alto en la esquina. rollo, lo alto aquí. Es que puedo ir a quitar, lo que da fatal. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Acabo de subir de jugar un ratillo con Gigi, he tenido la lavadora. Lo único que me falta es darme una súper ducha porque a las siete y media tenemos el segundo curso de posparto, ¿no? ¡Ay! Te prometo que pienso una cosa y digo otra. Estoy súper lenta mentalmente. Bueno, en todos los sentidos. Hoy no he hecho deporte. Entré que quería grabar el trabajo, todo. Se me ha hecho pelota sacar tiempo. Pero bueno, eso. He bajado a Gigi. Hemos jugado con la pelota un rato. He tendido la lavadora, no sé cuánto. Y ahora me quiero dar una ducha antes de que se me haga súper tarde porque de siete y media a nueve tenemos el segundo curso de preparación al parto, no de posparto, sino de preparación. Y lo hacemos desde casa. Al principio no me gustaba. Me gustaba más la idea como en España, ¿no? De que vas al hospital, no sé qué, no sé cuánto. Pero la verdad es que por Zoom lo pagas aparte, eso sí. No te lo regala el hospital. Aquí todo, todo, todo se paga. Y es súper a gustito porque quitas la cámara, te tumbas en el sofá, te sientas, te pones a botar en tu pelota. Como que no tienes que estar una hora y media manteniendo la compostura así porque te están viendo. No. Ella está con la cámara y los demás libremente la puedes poner o la puedes quitar. Hacemos ejercicios, está fenomenal. Total, que me quiero duchar antes de eso y luego os quería enseñar estas dos mascarillas que me han llegado. Las pedí el otro día por Amazon. No son para mi cara, no son para el pelo, son para mi barrigote. Ahora cada vez la piel está más tirante. Es verdad que me pongo cada noche aceite. Sí, 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 mamá se pone aceite. Verdad que sí. Pero aún así es como que me quiero cuidar bastante la barriga para que no me salgan estrías, para evitarla en la medida de lo posible. Y esto me pareció súper guay. Para alguna noche que me duche y esté extremadamente relajada y me quiera tumbar en la cama con esto puesto en la barriga. Son veganas, por supuesto, son sin parabenos, sin fragancias. Y pues eso, te hidrata y te mima un poco la piel de la tripa que ahora mismo está como que ya tengo el ombligo. Me voy a duchar y creo que me voy a preparar para el curso. Mira, este es el aceite que yo uso en la tripa desde que me quedé literal embarazada. Lo pedí la semana que me hice el test y es verdad que al principio era menos consistente, o sea, echándomelo porque no me veía tripa, pero ahora me lo he hecho todas las noches. Incluso cuando me fui a España me pedí el bote pequeño y este lo usé durante mis vacaciones en España y en Hawái. Y todavía me queda, o sea que da bastante, estira bastante. Creo que el bote grande, al menos en Amazon Estados Unidos, cuesta 25, pero por ahora creo que no tengo ninguna estría. Esta es mi barriguita ahora mismo. ¡A la lucha! Esto se ha convertido casi en una tradición y es lo que solo llevamos dos semanas. Pero bueno, la historia es que nosotros solíamos comer pizza todos los viernes y hemos descubierto un sitio que mirad qué pinta. Hemos probado muchas pizzas veganas muy buenas, pero os prometo que esta, mirad la pizza de queso. Si veis esta en Nueva York, esta es la pizza de Nueva York. O sea, es que está increíble, está demasiado buena. Quien no parece queso vegano a la vista, es una ida de olla lo de esta pizza, ¿vale? El caso es que solamente está en Venice una vez a la semana de 8 a 12 de la noche. Otro día de la semana en Downtown LA que nos pillan más lejos, igual, no sé si de 6 a 9 o algo así. Luego va un día a San Diego, otro día a Laguna Beach, creo, a Laguna Hills. No sé, como que tiene, se van moviendo, ¿vale? No es un restaurante, es como una casetilla que ponen. O sea, no os puedo explicar lo buena que está esta pizza. A mí se me metió por Instagram y llevaba desde antes de verano, pum, 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 tenemos que ir, tenemos que ir. Los cazamos el jueves pasado, después del curso a las 9, era como lo tenemos ganas de cenar, vamos a ir a comer una pizza. Hemos superado nuestro primer curso. Y aquí estamos, otro jueves más, por la mejor pizza vegana del planeta, ¿eh? El otro día fuimos, bueno, la comimos allí y hoy ha ido Pau, se la ha traído a casa y la habéis visto un poco shoggy por el coche, pero cuando te la dan allí, está dura. Y al día siguiente, cuando la metemos al horno también está, sí, todo bueno. El otro día, mientras nos hacían la pizza, yo me pedí un trozo porque también tienen slices para que te comas. Buenísima. Buenísima.